No lo sé. No lo sé. My favorite sport is basketball. Now I am on the school basketball team. No, Miyako. Fue más que eso. Tía, no tengo intención de asistir a tus clases, ni de compartir el escenario con ese mono. ¿Que irá al Bolshoi? ¿Que será Dancer Novel del Marinsky? ¡Qué estupidez! Mi Miyako solo practica en la barra. Las destrozó. No, nada cambió. Todos perdieron su interés en mí porque hiciste que todo el mundo se fijara en ti. ¿Era un intento de hacerte el héroe? Preferiría que siguieran burlándose de mí.